RIGO Despacero, para allá en dos despacios Despaciales de esos, no hay dos De pistola Esta buruta que tienes No, 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 no ¿Tú tienes la buruta mía, oye? Sí, pero yo tardo poco, no, 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 no ¿Tú sabes hacer? Claro, bueno Pero bien No, 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 no No, no, no Pero oye, ¿qué? Espacial Espacial Mírame, a ver La cara que tienes Vas a ver como te pino ¿Será mi vaso? Abre el ojo Abre el ojo A ver, mírame ahí Mira, te estás dejando guapa, eh Pagando con la tinta Cualidad caroche con el mago guapo de la fiesta El mago guapo ¿En galáctico te pones? Pero todavía no ¿Cómo? Todavía Voy a poner más que galáctico, voy a poner espacial Directo? La peruca Espacial con la peruca de plata Ya Está bien ¿No? ¿No? No, 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 no ¿No? No, 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 no No, 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 no Vamos Ay, mira, sale el televisión Mira el su... Mamá, mamá Vamos ¡Ai! ¡Ale, muy linda! ¡Yie ja ja ja! ¡Woohoo! ¡No te muerras! Tenía solo de las verduras que me hiciste para que no me hiciste. ¡No me da tiempo a mí, eh! Yo creo que en estos momentos no puedo. ¡Mamá! 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 ¡Mira! ¡Mamá! ¡I love you! ¡Noche y días! ¡Tiences algo! ¡Santa y yo me encarnavo! ¡Un saludo! ¡¿Has visto cómo lo hemos mejorado al tío que estamos pasando?! ¿Tú ves el stand-by arriba? ¿En inglés? ¿En abrigado? No. Ahora es el record. Ahora sí. Ahora, vengan a picar hará... Ahora sí. Dale un besote. す cried. Venga, venga, venga... ¡Oye! ¡Muchas gracias! Dale un besote ahí, Alotte. Dale un besote bueno. ¡Que rico! ¡Gracias! 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 ¡Así sí! ¡Gracias! Es un tipo elegante. ¡Alguna! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Muy elegante! ¡Así me da gusto ver! ¡Me da gusto! ¡Oye! ¿Tú has visto lo que llevas al lado? ¿Tú lo has visto? ¿A ver? Sí, yo... ¡No lo has visto bien! ¡No lo has visto bien! ¡Otra! ¡Otra! ¡Gloria! Hola, hola, hola Hola, hola Casa Karen ¡Ay, Dios mío! ¡Un bueno! ¡Un bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella tiene otro amor! ¡Ja, ja, ja! Y ya veo muy feliz Aunque a veces pienso Que todavía me quiero Te paso Cuando la conoce No sé por qué Es sencillo que te dé de gusto a mí Si cuando ya quieres bueno Todas las amigas de mi amor no quedan Cuando sé que te paso Cuando la conoce Cuando la conoce Que se que te conoce De cada año Yo vivo, vivo, vivo Vivo de la verdad Y tu comienzo del indovidado Que de color ¡Viva, vivo, vivo! ¡Viva, vivo, vivo! ¡Viva, vivo, vivo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias to now! ¡Muchas cosas! ¡Gracias! ¡Gracias por ver mi! ¡Gracias! ¡Gracias! Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Vaya, 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 vaya. Es una tienda de cariño, amor y sensualidad Cuando yo pienso Que no fija la reflexión de la respuesta Como Jorge, como el pie Es una tienda de cariño, amor y sensualidad Cuando yo pienso Que no fija la reflexión de la respuesta Gracias, muy gracias Buenas noches ¿Cómo están ustedes? Bien Están contentos me imagino De nuevo a la Villa Caracas Boy Llevando lo mejor de su música Saludando a toda la gente de Tenerife Y a todos los venezolanos que se encuentran en la noche de hoy Hoy en la crema de la sardina Los invitamos a bailar Y que no se pare Que no se pare el baile Que no se pare, que no se pare el baile Que no se pare, que no se pare el baile Que ya llegó la Villa Está comenzando el baile Y yo no aceptaré Que no se pare el baile Que no se pare, que no se pare el baile Que no se pare, que no se pare el baile ¡Viva! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!